Oh, no, espera. Dejame mi contraseña, eh. Voy a mutearme porque no quiero que se van cuelguen. ¡Marcelo, hay que cambiar la contraseña! ¡Marcelo! ¡Marcelo, ¿qué hago? ¡Pero! ¡Marcelo! ¡No! ¡Marcelo, cámbiala, 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 por favor, con... Yo la cambio, mándame la nueva, weón. ¡Oh, que soy un weón! ¡Oh, conchitumare, weón! ¡No, nada! Vamos a esperar a que el Marcelo cambie la contraseña. Gracias, Marcelo, por existir, weón. ¡Oh, conchitumare, weón! ¿Están clipeando para ver cuál es? El primero...